Yo vengo del monte de ver a un sagaz Traigo un pajarillo que sabe cantar Verá como canta, que lindo que hay Su trino divino te ha de complacer Te ha de complacer, te ha de complacer Y escucho Si te falta una cuna mullida En el pobre cortado de Belén Yo era niño que duérmeme sí En mi brazo arduce, baby Yo era niño que duérmeme sí En mi brazo arduce, baby Yo vengo del monte Y escucho cantar a un oitanito cerca del portal La Virgen María, llena de bondad Enciende candela, se pone a bailar Se pone a bailar y sale a bailar Escucha Celebramos cantando y bailando Que ha nació el rey celestial Y su padre le dice al oído Hijo mío, a tu voluntad Y su padre le dice al oído Hijo mío, a tu voluntad Yo vengo del monte De ver a un sagaz Traigo un pajarillo Que sabe cantar Verá como canta Que lindo que es Su trino divino divino Te ha de complacer Yo vengo del monte Subtitulado por Jnkoil